Todo no es como lo pintan, todo no es lo que parece, acuérdese mi gente que... Un saludo para mi gente de Timpiando con todo allá en La Plata Argentina, pronto vamos a estar por allá señores, espéralo, deje parte de Noel en Mulato, montarnos desde la mismísima calle 8, dándole timba dura de verdad, sabor de Miami, va a estar rapidísimo por allá. Todo no es lo que parece, acuérdese mi gente que...